Yo siempre tengo envidia de esta pareja, todo el tiempo también contentos, alentos. Se quieren, se aman, se aprecian, es la pareja ideal. ¡Viene Margarita encima de su marido de la alma! ¡Viene Margarita encima de su marido de su marido de su marido de su marido de su marido! ¡Veis!